¿Qué son las adicciones modernas? ¿Qué son las adicciones modernas? ¿Qué son las adicciones modernas? Entonces ahí empiezan a hablar del 12B, del 12E, del 12I y son modificadas las moléculas y son mucho más potentes que el éxtasis. Pero la metanfetamina no es una droga nueva, incluso fue de pronto de las pioneras, incluso antes de la marihuana. No, lo que quiero decir es que le hacen el diseño a la molécula y la van potencializando en efecto y le van modificando o el efecto alucinógeno o el efecto estimulante. Entonces sale y hay un listado por lo menos de unas 20 o 25 de esas mismas metanfetaminas que son nuevas. ¿Sí entienden? O sea, la molécula es la que vienen, eso son pastillas. Eso son pastillas, pero también las pulverizan y son en polvo. Sí, entonces puede ser en polvo y la agregan a un licor o las colocan en forma de pastilla, en fin. Entonces hay un grupo grande de esas. ¿Según las vayan modificando es la acción que tienen en el organismo? Exactamente, o sea, es la acción. Entonces, por ejemplo, dicen, estas son más estimulantes, estas son más alucinógenas, estas son muchísimo más potentes que el éxtasis. Hay unas que son de 30 veces más potentes que el éxtasis, hasta 100 veces más potentes que el éxtasis. Entonces depende de como el tipo de rumba que la persona se quiera estar. O sea, y le dicen, vea, esta es la más fuerte, esta. Entonces, pues digo que son moléculas y viene un listado grandísimo de todas ellas. Por eso te digo, entonces ya, por ejemplo, el éxtasis ya no es la más in. Lo que está más in ahora es el 12B, el 12E, el 12I. Son de ahí y las van modificando. Entonces ese es un grupo. Hay otro grupo que viene de las etcatinonas, que es de una planta de la África, y de ahí sale una cantidad de sustancias estimulantes también muy potentes y que las están modificando. Y dentro de ese grupo, pues hay una cantidad, incluso por ejemplo, las sales de baño, que el año pasado hubo el reporte en la Florida de varios casos de canibalismo. De canibalismo, porque la droga los pone muy agitados, pero además como agresivos. Y hay un reporte por lo menos de unos seis casos de bajo el efecto. ¿Cómo así que las sales de baño? Yo estoy muy atrasada en noticias. Por eso te digo que son muchas las sustancias químicas, o sea, son grupos. Pero sales de baño, sales de baño... Es que, mira, hay unas sales de baño que utilizaban o utilizan en algunos spa. Entonces algunos, la mayoría de los componentes no, pero hay un componente de una sal de baño que se llama el MDPB, que es la molécula de metilendioxipirovalerona. Ese componente que viene de esa planta del África y que además lo han sintetizado. Entonces, con esa sal de baño, por ejemplo, empezaron a utilizar la inhalada. Sí, como la cocaína. Y comenzó a presentar ese tipo de manifestaciones y empezaron a dar esos reportes. Y el año pasado que se dieron esos casos y este año se han dado otros nuevos, allá en Estados Unidos, por ejemplo, prohibieron esa sal. Esa sal de baño que tuviese ese componente. Ese componente específico. Porque en Colombia no hemos tenido ninguna alerta ni nada sobre esto. Entonces se pudiese encontrar en alguna de esas sales de baño. Entonces ese es otro grupo. Pero ese es otro grupo de químicas. Ahora hay otro grupo de químicas que viene del peyote de México. Entonces de ahí sale el 25NM-Bome. Así se llama. Y vienen de ese, se derivan para otras 20. Entonces los grupos son incontables. Pero entonces, mira, hemos visto cómo las metanfetaminas, pues dependiendo obviamente de lo que se les ponga, puede dar más excitación, puede ser durante más tiempo el efecto. Cómo las otras de las que nos estaban hablando, que son las sales de baño, podrían inducir a algo tan fuerte como el canibalismo. En el caso, por ejemplo, del peyote, que están bien relacionadas y escritas en los libros, como en las aventuras de Juan, pues, ¿qué tipo de efectos tiene dentro del organismo y qué sienten las personas que lo consumen? Los efectos son fundamentalmente alucinógenos, ¿cierto? Son alucinógenos, pero ¿cómo las están? Mezclando con estimulantes, por ejemplo. Entonces, alucinación y estimulación. Entonces, empieza a dar esa combinación. Y si tú buscas, viene, o sea, hay un listado muy grande de ellas. Y ahora estabas mencionando uno, por ejemplo, que es la cocodrilo, que es crocodile. Esa, por ejemplo, es un desecho de la heroína, es un desecho de la heroína. O sea, es un metabolito de lo que queda, haga cuenta, como lo que es el bazuco para la cocaína. El limpio de la basura, sí. Lo que es el bazuco para la cocaína es el cocodrilo, que es la desomorfina. Y eso entonces, ¿qué pasa? Tiene un efecto muy corto, dura una hora, hora y media. Entonces, la persona se está inyectando cada hora, hora y media. Eso hace que se dañe la piel y por el pH que tiene la sustancia, se va comiendo todo el músculo, toda la piel, toda la grasa. Y se va enfrentando ese tipo de lesiones, que son las que están por ahí circulando en internet. Que son muy fuertes. De que es una droga carnívora, dicen. Pero realmente es porque el efecto, primero, es muy adictivo. Y en segundo lugar, como se tiene que aplicar tan continuamente, entonces la persona empieza a dañarse, a deteriorarse, porque las aplicaciones, las funciones son seguidas. ¿De verdad todavía no hay registro en nuestro país? No, en nuestro país no hay registro de eso todavía. Esperamos que no haya. Pues aquí nuestros televidentes están participando a través del Twitter, del Facebook. Aquí hay una pregunta que me parece que es importante que nos planteemos. Y es, no es si consumes drogas, el problema no es la adicción a las drogas, el sexo. El problema es por qué está pasando esto. Pero ya iremos a esto. Antes quería preguntarte, en drogas modernas, en adicciones modernas, ¿qué reciben ustedes, por ejemplo, en la fundación? ¿Y quiénes son, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, quienes están cayendo más fácilmente en este tipo de adicciones? Muy bien. Gracias por la invitación al programa. Bien, tenemos... O sea, seguimos sabiendo que las drogas en impacto son esas que conocemos usualmente. Todas son de impacto, pero las usuales, ¿no? Marihuana, cocaína, etcétera. Lo que sabemos a nivel social. Obvio, lo que el doctor decía, el éxtasis con sus variantes en las rumbas electrónicas, está a la moda. Tenemos personas que llegan por inhalantes de distintos tipos, a los solos pegantes, o sea, a marcadores, a liquid paper, a... O sea, hay una... Hasta desodorantes. Qué pena, yo aquí te interrumpo, pero tengo a alguien muy conocido, muy, muy conocido, y tuvo un impacto muy, muy fuerte porque sus dos hijos cayeron en el tema de adicciones. Y la forma de ella darse cuenta cómo su hijo estaba adicto a ese tipo de sustancias es que de pronto el velado gastaba desodorantes casi que, pues, semanalmente había que estar comprándole. Y resulta que ella descubrió que él estaba inhalando el desodorante. Estuvo, de hecho, con ustedes en la fundación. Y nos dijo, se los cuento es para que sepan que es que nuestros hijos están expuestos a muchas cosas hoy en día, ¿no? Entonces... Obvio. La cuestión es que, de fondo, a los adictos no es que les gusten la sustancia, lo que les gusta son los efectos. Y entonces había que ampliar ese rango muy... de una manera exponencial porque no solo hablamos de las sustancias, sino de las mezclas que hacen. Ese sería otro tema impresionante. Porque no es lo mismo consumir cocaína sola que mezclarle alcohol, que mezclarle marihuana. Entonces, el adicto es un buscador de efectos, ¿ya? Y por eso van entrando en ese rango de la poliadicción. O sea, las personas, por lo general, las drogas que utilizan van perdiendo ese efecto que ellos buscaban en su organismo. Entonces, la mente se abre a nuevas experiencias. Hay en el mercado y entre los compañeros o entre los padres de consumo se ofrece, se publicitan sustancias. Entonces, por curiosidad, más ese nuevo efecto buscado que se perdió por el demasiado uso, las personas abren ese rango del consumo de muchas sustancias, ¿ya? Y ese es un problema serio. La cuestión es que... Y ha ido en crecimiento también porque es que si hablamos, por ejemplo, de lo que nosotros vemos en los jóvenes, pues es como una búsqueda constante de encontrar satisfacción. Porque de pronto todos lo tienen muy fácil. No les ha tocado lucharla tanto como nos tocaba a nosotros para ganarnos algunas de las cosas. Y en esa búsqueda, esa satisfacción, por lo que tú me dices, pues lo que me da a mí de mensaje es que entonces tiende a crecer más los índices de drogadicción también en ellos. Claro. Estamos en una sociedad del disfrute. Entonces, eso es lo que se publicita. O sea, disfrute. Usted es en la medida que disfruta. Y entonces, esos otros rangos de la vida, esas otras experiencias, pues la gente ya las ve de una manera como totalmente aversiva. O sea, nos hemos quedado con un solo lado de la vida. Y las personas, obvio, cuando empiezan a encontrarse con sus propios vacíos, con sus propios límites, y aparece una oferta de sustancias, y la persona tiene esa predisposición, pues se encuentra ahí como un aliciente parcial. Ahora, yo quería preguntarles también acerca de quiénes están consumiendo estas drogas. ¿Se puede hablar de un perfil específico? ¿Se podría decir, consumen más los hombres que las mujeres, tales estratos que otros, tales edades antes que otras? Doctor Hugo Gallego. No, no. Primero, sí. Hace tiempo, sí. Pero yo estoy muy de acuerdo, don Arnoldo. Estamos en la sociedad del gozo, del disfrute, en el cual nos están vendiendo la alegría o la felicidad a través de una sustancia o a través de algún objeto. Entonces, los jóvenes o nuestros niños van creciendo dentro de esa idea y se les va creando esa mentalidad. Entonces, por ejemplo, un gozo, un disfrute del grupo de muchachos o de jóvenes debe estar alrededor de consumir alguna sustancia, sea cigarrillo, sea narguila, sea licor, sea marihuana, cualquiera de ellas. La narguila es considerada una de estas drogas modernas y ¿cuáles son los efectos que la narguila puede traer? La narguila es tabaco. Para que empecemos de entrada, incluso hay una advertencia muy clara de la Organización Mundial de la Salud con respecto de la narguila. La narguila tiene contenido hasta 5% de nicotina y es necesario ese tabaco para que la esencia queme y se pueda esparcir. Entonces, los muchachos tienen el mito de que eso es solo esencias. O sea, no les... se les habla muy claramente, no les informan. Incluso cuando uno les dice, hombre, fíjese en el paquetico y verá que ahí habla de los contenidos. Y ellos dicen, ah, sí, yo le digo que tiene nicotina 5%. Exactamente, necesita tabaco. Y le mezclan cosas también. Ah, bueno, le están mezclando otras cosas. Sí, pero lo que quiero decir es que la advertencia que tiene la Organización Mundial de la Salud es que dice que la narguila es equivalente a fumar cigarrillos. Entonces, que debe tener las mismas advertencias de fumar el cigarrillo. O sea, que los restaurantes, los bares que están teniendo narguilas para atraer público tendrían que empezar a reclamarlos y aquí tendría que exigirle... Lo que pasa es que en la ley de antitabaco eso quedó por fuera. O sea, no quedó regulado. Entonces, por eso lo están ofreciendo. O sea, eso no quedó regulado. O sea, incluso, mire, ahora hay una nueva que se llama la narguila eléctrica. ¿Qué es eso? A la narguila eléctrica es... Ay, no. Pero, por Dios, ¿a dónde puede llegar la mente? Mire, mire lo que es. Cogieron el cigarrillo electrónico. Ajá. Como no lo aprobaron para dejar de fumar, o sea, la FDA de los Estados Unidos ni la EMEA europea aceptó el cigarrillo electrónico para... Porque la gente, si bien bota vapor de agua para afuera, para adentro se van los alquitranes, se da la nicotina y todo eso. No daño. Hace daño. Ajá. Entonces, como no lo aprobaron como medicamento, cogieron al cigarrillo electrónico y le agregaron las esencias. Ustedes ya lo venden como narguila eléctrica. Ahí hay un mercado impresionante de la narguila y ahora los muchachos están muy in consumir narguila eléctrica, que es el cigarrillo electrónico con esencias. Pero tiene nicotina y todos los alquitranes y todo eso. Antes de ir ya con más temas, ya vamos hoy. Yo quería terminar esta partecita preguntándole, Arnoldo, acerca de la gente que llega donde ustedes a buscar ayuda, o las familias que llegan donde ustedes a buscar tratamientos. ¿Podrían ustedes sí determinar algún perfil específico o algún rango específico de consumidores de tecnologías o de adicciones modernas? Mira, la persona, primero, lo que hemos descuidado grandemente son esas drogas que llamamos legales. Las drogas legales son, de alguna manera, la puerta de entrada a los demás consumos. Entonces, hoy los muchachos tienen el acceso a los mismos disfrutes que los adultos, que el papá, que la mamá, que el tío. Y parece que, como eso es legal, pues no. Entonces, llegan personas con... O sea, con la puerta de entrada es eso. Esa es la gran puerta de entrada. Los legales, alcohol, ciberrillo. Y ahí empiezan a declararse las demás adicciones. Entonces, nos llegan pacientes con diversos tipos de consumo, diversas edades. Esto no escoge profesión, edad. Y, por lo general, alguien decía que para que se declare una adicción va hasta un pico emocional y una experiencia de contacto. Y es muy posible que esa conjunción de cosas, más una cierta predisposición biológica, le entra a una... Y ahí sí me gustaría hacer muy enfática en eso, porque sé por experiencias de gente conocida que no es algo único y exclusivo de los jóvenes. Hay muchas personas que tuvieron una vida sin probarse un cigarrillo, sin probarse nada, absolutamente nada. Y llegan a esa crisis de la edad madura, los hombres y las mujeres, y resulta que de pronto les da por qué. Qué dicha probar tal cosita, tal pepita que me dijeron que es mejor para el sexo, tal cosita que puede ser mejor. Y conozco cincuentonas marihuaneras. Y conozco cincuentonas que han probado de todo también. Pues más adelante seguiremos conversando aquí con nuestros dos especialistas. Gracias de verdad por este viernes acompañarnos y dedicar parte de su tiempo. Más adelante le contestamos a Michael, que pregunta qué tiene el cloruro de metileno. Que por favor le saquen de la duda qué efectos tiene. Bueno, aquí seguimos con nuestros invitados. Adicciones modernas es el tema. Y cuando lleguemos al seguidor 2600 en Twitter, ese seguidor 2600 tiene un regalo de las 30. Tiene premio. Listo. Nos pregunta un televidente, ¿el cloruro de metileno? ¿Qué es eso? ¿Qué efectos tiene? El cloruro de metileno es el DIC, que conocen los muchachos. O sea, es un limpiador industrial para limpiar fotocopiadoras, para limpiar CPU, y para limpiar pues algunos otros equipos. Entonces el componente es cloruro de metileno, es un limpiador industrial. ¿Se lo inhalan? Se lo inhalan, se lo inhalan, lo untan, se lo untan en la ropa o en algún trapito o algo y lo inhalan. ¿Qué efectos da? Entonces eso da unos efectos similares como al alcohol, o sea, una ebridad borrachera inicial y posteriormente le da sueño. Tiene mucha toxicidad en el sistema respiratorio, en el sistema cardíaco, en corazón, en hígado, y en la parte, en la sangre, o sea, en los componentes sanguíneos, en las células sanguíneas, es donde más se presentan las alteraciones. Pero es una sustancia adictiva porque está inscrita dentro del grupo de los depresores del sistema nervioso central. ¿Puede ser mortal? Sí, claro. ¿Verdad? Y ha ido, digamos, compitiendo con lo que es el Poppers, o sea, el Poppers... Que lo vendían libremente. No, y siguen vendiéndolo libremente y este también. O sea, el Poppers se vende libremente y este también se vende libremente. El cloro de metilano, entonces ahora, quien preguntaba, y que yo creo que es muy importante, el por qué la gente consume droga, porque es que no podemos ir como persiguiendo cuál están abusando, cuál están utilizando mal, porque siempre van a sacar una nueva, como les digo, o van a utilizar mal utilizada, alguna, como estabas hablando de los desodorantes o como estabas hablando de, por ejemplo, de estos limpiadores industriales que hemos tenido personas que se inhalan todo lo industrial que tenga algún tipo de hidrocarburo, por ejemplo. Entonces, hay gente que inhala gasolina, entonces, ¿quién va a prohibir la gasolina? Claro. Es muy difícil de regular todo esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué un ser humano se ve motivado y cae, digamos, en una adicción de este tipo? Ahí estábamos hablando, entonces, de la sociedad de consumo en relación a lo del placer, a lo del goce, y yo creo que Arnoldo nos puede complementar en esa parte. Muy bien. Decía alguien por ahí que es también como experto en el tema que una sociedad emocionalmente muy adolorida necesita cantidades enormes de anestesia. O sea, lo que nos está pasando es que hay personas que están enfermando emocionalmente y encuentran como una tabla de salida el consumo de sustancias. Hay unos procesos sociales muy complejos que no hemos acabado de digerir. O sea, hoy a los padres del 60 les tocó despedir a sus hijos para las universidades y el hijo llegó sabiendo más que el papá. ¿Ya? Entonces, el saber de alguna manera es una fuente de poder. Entonces, a estos padres les tocó empezar a delegar, les tocó empezar a entregar espacios, la figura de los padres y de las demás autoridades o instituciones sociales fue perdiendo todo ese respeto. Entonces, todavía estamos haciendo digestión de esos fenómenos sociales. O sea, y los muchachos, el paradigma hoy es la juventud. la juventud la montamos en un pedestal es la época de mayor goce, de mayor disfrute, de mayor libertad, de mayores posibilidades y hay también como un asocio que es como inconsciente en el colectivo de esos jóvenes que se exhiben, que se incitan a muchas cosas, se desafían. Entonces, es un problema muy complejo. Hay algo para que entremos un poquito también y toquemos lo de las adicciones modernas y es que hemos visto cómo estas redes sociales y los teléfonos inteligentes han abierto también el mundo a diferentes adicciones. Incluso, hace pocas semanas nos espantábamos todos porque uno de esos personajes que eran de las niñas de Disney, que la Hannah Montana tan divina, no sé qué, pues sale ahora en todas las redes sociales en pelota, desnuda y siempre sacando la leja. Escenas muy específicas. Pero eso llevó entonces a hablar no solamente a los medios de comunicación sino también a los especialistas de otra de esas nuevas adicciones que es el exhibicionismo dentro de los jóvenes llevado a las redes sociales. ¿Qué tanto puede haber en los medios sociales y en todas estas redes de adicción? ¿Y en qué momento uno debe considerar que tiene un problema ya con el manejo entonces de estas tecnologías? Incluso tiene un nombre egopatías, bueno, hace poco sí lo sacaron como un nombre. ¿Qué tanto, doctor? No, lo que pasa es que, mire que, ahí vamos ampliando entonces, el concepto de la adicción ya no es exclusivo de sustancias sino conductas adictivas. Entonces, dentro de las conductas es que si empezamos a utilizar mal utilizado los, el internet o los videojuegos o por ejemplo el juego como tal, empieza a aparecer entonces la ludopatía, las adicciones a los videojuegos, la adicción al sexo, entonces ya ahí es una conducta alterada o desviada que está cumpliendo los criterios del DSM-5 ahora que el DSM-5 es el de diagnóstico de enfermedades mentales de la sociedad psiquiátrica de Norteamérica en el cual ya por ejemplo aparece clasificadas esas conductas adictivas, o sea, ya son, entonces ya no hablamos solo de sustancias sino de conductas ya estamos viendo y yo lo hablaba con Arnoldo ahora antes de empezar ellos han tenido personas adictas al juego allá en su institución han tenido personas adictas a otras conductas por ejemplo comportamientos y conductas alterados y que se internan en la institución por eso o sea, mire que va trascendiendo más lo de sustancias como tal claro, pero para que una persona llegue al punto de internarse tiene que existir una voluntad propia para hacerlo o sea, nadie puede internarse por obligación si uno y aquí si hay televidentes que se identifican con el tema que tienen este problema en la familia con sus hijos con sus conocidos o ellos mismos ¿qué tendrían que hacer? ¿qué puede hacer uno para ayudar a alguien y qué puede hacer a la vez uno por uno mismo? Bien, yo quisiera decir antes una cosita y es lo siguiente se ha dicho que toda actividad placentera puede volverse una adicción hoy hay muchas discusiones en torno a qué es adicción y qué no es adicción una persona que se pasa cinco horas en el computador puede o no ser adicta hay como dos criterios básicos para determinar una adicción la incapacidad de detenerse ante el próximo evento o la próxima dosis o sea, el individuo no es capaz de planear cuándo comenzar cuánto consumir dónde consumir con quién consumir etcétera o sea, pierde el control sobre esa actividad o ese consumo y segundo progresivamente las áreas funcionales de la vida de ese individuo empiezan a deteriorarse toda conducta adictiva de alguna manera produce una parálisis vital entonces el individuo deja de funcionar a nivel de lo social le deja de funcionar la relación con la recreación con el trabajo con el estudio con la familia con la pareja o sea, incluso llega a una situación tan crítica que le deja de funcionar eso que él mejor cree manejar que es la conducta o sustancia que consume eso le estalla en la cara o sea, pierde totalmente el control entonces son dos condiciones muy claras para determinar una adicción no todo comportamiento así sea exagerado simplemente es una adicción ¿ya? hoy como les digo hay muchas 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 posiciones al respecto pero yo pienso que esos dos conceptos nos ayudan a aclarar sobre todo para las familias que están observando a un miembro del hogar que está teniendo como algún tipo de dificultad es muy importante bien ¿y cómo ayudarle a una persona? criterios pues como aceptados universalmente lo primero que la persona quiera aunque sea un poquito ¿y por qué un poquito? porque es que de esos grandes golpes de las drogas uno es que la persona se evade de su realidad o sea, vive en otro mundo se anestesia anestesia sus emociones por eso un adicto no lo logramos entender deja a la mamá llorando a tres niños y se va es que él está anestesiado entonces y además las drogas producen placer y es un placer que es autodestructivo entonces esta enfermedad de alguna manera es un tanto extraña todas las demás enfermedades producen dolor y los enfermos pagan para aliviarse esta enfermedad produce placer y los enfermos pagan para mantener tenerse enfermos entonces es una cosa muy complicada y además el individuo encuentra eso que él diseña lo que quiere sentir ya hasta donde puede o evade la realidad entonces esos dos impactos en el psiquismo del individuo hacen que él es permanentemente esté dudando entre si quiere salir de ahí o no por eso han llamado esta enfermedad del no deseo entonces un pequeñito deseo es básicamente eso es suficiente hay que capitalizarle a un adicto que diga sí ese sí porque puede ser el último que pueda decir en su vida luz está con nosotros a través de la línea con consulta o aporte acerca del tema ¿cómo estás? muy bien muchas gracias feliz tarde para todos feliz tarde también y gracias por la espera y la paciencia en la línea no se preocupe lucerito mira están hablando dos personas muy importantes de la fundación yo tuve la experiencia con mi yerno él era alcohólico sí pues digo era hasta el momento porque él estuvo allá en la fundación hizo su proceso aparte de que era alcohólico él tomaba ribotril ajá porque era bipolar sí le digo que la fundación es una maravilla una maravilla para aquellas personas que quieren salir adelante porque se trata de querer porque si no se quiere pues entonces estamos mal él quiso hizo su proceso y salió en abril ahora el 26 le toca otra vez la eh internarse allá de nuevo para hacer la eh rechazación que llaman y él está feliz 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 y totalmente otra persona nos alegra muchísimo escuchar eh tu testimonio Luz sobre todo porque hablas de tu yerno y entonces estamos hablando de toda una familia la que está feliz gracias a ese proceso entonces que está llevando también muchas gracias por tu aporte pero esto me lleva a una duda se es exalcohólico es drogadicto o uno toda la vida sigue teniendo la enfermedad y simplemente es que le trabaja la adicción doctor Hugo no uno no se cura pero las personas que tiene ese problema no se curan de su problemática de hecho bueno vamos a redondear ese tema de adicciones modernas y continuamos pues nos excusamos el doctor Hugo Gallego tenía pacientes y tuvo que salir volado así que manda despedirse de los televidentes pero continuamos con Arnoldo y gracias por tu paciencia y no hemos tocado un tema aún como específicamente que es el de ya las adicciones a tecnología hay una televidente que nos escribe y nos dice que tiene un niño de solo 10 años y el niño es fascinado con los juegos electrónicos y cuando se le mete un juego en la cabeza eso que insiste hasta que lo tiene puede tener un caso de adicción o que podría ser ella y tantas otras personas que de pronto se hayan identificados con esto muy bien entonces decimos yo quiero reafirmar dos cosas entonces una conducta muy repetitiva un psiquiatra decía que el obsesivo nace y la sociedad lo hace o sea que hay personas que nacen con esa propensión a repetir a repetir a a a centrarse en una idea o en una actividad cuando decimos que hay una patología cuando las dos condiciones que poníamos incapacidad de detenerse o sea empieza a haber preocupación excesiva porque no tiene el videojuego empieza a haber descontrol por esa situación y progresivamente se deteriora se deterioran las áreas funcionales de ese individuo deja de socializar deja entonces ahí yo creo que cambia el sueño cambia el sueño no tiene otro tipo de recreaciones entonces podríamos estar hablando de un problema y es bueno consultar a nivel profesional para terminar de dilucidar si la persona verdaderamente está padeciendo de algo es un niño pero también habíamos hablado de lo que son las drogas psiquiátricas como el ribotril y como otras pastillas también que podrían ayudar a dormir también a los pacientes era lo que pasó con el solpidén claro si o no el abuso que se estaba teniendo son fármacos absolutamente legales necesarios en muchos casos pero por ejemplo el ribotril es restringido lo dan los psiquiatras pero hay veces los pacientes no restringen su uso entonces hay personas que consumen medicamento psiquiátrico que son abusadores de medicamento psiquiátrico y hay pacientes que cogen muchas veces y tratan de manipular al psiquiatra para obtener otro tipo de medicamentos que les produzcan mayores sensaciones entonces ese es otro tema bien amplio o sea esto es una gama de cosas muy complejas pero en el fondo lo que decimos es eso que que una sociedad como hablamos ahora que está emocionalmente muy adolorida que no acepta la realidad que pelea todo el tiempo con la realidad que tiene entonces busca esos atajos si los atajos fueran buenos los caminos no existirían ay pero es que nos ha llenado de frases ya de frases soy como para a mi también buenísimos exacto pero la invitación entonces que nos trae a veces este tema es volver a lo simple y a las cosas que realmente nos hacen felices que vienen y que parten desde las sencillas de la vida claro no ya no se acar atrás con las frases yo también tenía que hacer lo suyo recomendaciones hoy te decía aquí fuera de cámaras Arnoldo que cuando planteamos este tema yo sé que a veces por la estructura misma del programa por el tiempo en televisión que es restringido no se puede profundizar tanto como quisiéramos en algún tema sin embargo con una sola persona que hoy se sienta movida con una sola familia que hoy replique esta conversación y la pueda compartir con alguien que tome la decisión de cambiar su vida si está en una adicción con eso para nosotras sería más que suficiente sería una labor cumplida recomendaciones danos por favor de acuerdo a tu experiencia que podría ayudar a tantas personas que viven hoy con ese suplicio de una adicción muy bien yo que diría el que quiere cuida o sea si verdaderamente somos padres hermanos tíos debemos cuidar a nuestros hijos o sea y cuidar de alguna manera es hacerle sentir al otro que es valioso fortalecer los lazos del afecto del amor responsable o sea con límites con exigencias no estos padres confundidos como decíamos ahora que entregaron todo el poder toda la libertad sino que los muchachos valoran la norma aunque a veces hagan repulsa a los muchachos se sienten desplazados no queridos cuando nos importa que lleguen a la 1 3 5 con quien pues cuidar mantener esos lazos del afecto y de la comunicación sobre todo la comunicación con los adolescentes los padres pierden muy fácil la comunicación porque a veces somos imprudentes queremos saber más allá de lo que debiéramos saber somos intolerantes frente a ellos entonces hay que tener tacto para comunicarse con los hijos y básicamente eso aunque vuelvo y le digo el que ama no se equivoca muchas gracias por acompañarnos